...porque tengo el hecho de que ahora han salido unas medallas y hay unos ataques especiales que llevan en este viene el verguero, me enfrento a cuarto, me enfrento a cuatro ah, me cargué uno, me cargué el boostball, me cargué el boostball, me cargué el boostball a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me cargó dos, me cargó dos, me cargó dos y, 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 y bali verga señores, miren esta brutalidad ¿Qué es bueno mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan y hoy vamos a sacar el vídeo del chinguncun ya o, bueno, el dengue o, bueno, la mosquita muerta si misialas, bueno, no, eh, vamos a jugar con boostball, el nuevo pokémon que ha salido para pokémon 1 y de verdad es que es una gran bestia es una gran bestia y bueno, poco a poco lo iremos viendo bien, ¿cuál es la build que vamos a llevar para boostball? y vamos a jugar en la bot lane, eh, vamos a llevar pues la cinta fuerte, porque últimamente necesitamos mucha velocidad de ataque, también la banda focus, porque con la llegada de las medallas los atacantes especiales han aumentado demasiado su ataque especial y por eso necesitamos un poco de defensa y con las medallas últimamente nos bajan mucha defensa mucha defensa especial o vida entonces, pues la banda focus se ha vuelto un poco más necesaria en las últimas batallas que he notado así que por eso lo llevaría, normalmente lo llevaría con billete pero mi set de movimientos es medallas, me quitan mucha defensa entonces, pues necesito un poco más para poder mantenerlo como un pokémon equilibrado bien, entonces, eh, aparte de eso vamos a llevar, pues, eh, las pesas las pesas y vamos a tratar de hacer mayor de anotaciones que se pueda y no te preocupes que solamente tiene un top de 5 cargas o sea, cada vez que anotemos no importa si son 5 puntos o si son los 50 al final la carga te va a contar y si te matan, pues igual no se reinicia vas a seguir con tu conteo de cargas bien, entonces vamos a ir aumentando el ataque a medida que va aumentando o progresando la batalla aquí me tenía que alejar un poco para que no me mataran pensé que iba a anotar pero el pinche Dratini tenía que verme y lanzarme su fueguito y me mató ahí me hubiera regresado tranquilamente y hubiera ido a la batalla a anotar pero bueno, no se pudo a veces, eh, los outrunners nos toca ir siempre al ataque como tanques y terminamos en muertos y por eso casi no tenemos tantas anotaciones pero no importa ahí vamos avanzando la verdad es que hemos hecho un gran equipo la Teresa ok, yo le llamo Teresa a Sarina y, eh, bueno acá, pues, al mosquito que se va a llamar Buscual a este se le llama Buscual aunque me gusta mucho el apodo de Mosquita y bueno, con este set entonces miren como me enfrento a dos Pokémon eh, bueno, obvio en mi base y, eh, he aguantado bastante ellos están al mismo nivel que yo y yo sigo usando, pues, mis golpes y no me logran bajar bien, ¿cuáles son los sets de movimientos que vamos a usar? vamos a usar, eh, la Fuerza Bruta porque realmente es el que más crítico he visto que mete y miren, miren, como con los ojo mil y algo le metimos ahí y podemos hacer nuestra primera carga si no me equivoco bien, entonces, eh aparte de eso eh, nuestro set de medallas también nos aumenta el crítico en un 2.2 todavía no le he mejorado del todo así que cuando lo siga mejorando pues, obvio, va a ser mucho más crítico eh, también lo vamos a jugar con plancha voy a ir a jugar arriba porque veo que están como un poco sometidos y acá ese ese, ¿cómo es que se llama? Garden que no ha evolucionado no sé cómo es que se llama eh, vamos a llevarlo a evolucionar un poco si es que se mantiene a distancia yo me quedo al frente y ellos atacan a distancia miren como bajamos rápidamente a ese stallonfly con fuerza bruta y ya entonces tenemos nuestra eh, nuestro set de movimientos plancha y bueno, ahí vemos la fuerza bruta como mete esos críticos y acá entre todos vamos a anotar bien, anoto yo 19 puntos otra carga ya lo mataron vamos a ver si hago otra carga más y ahí vamos anotando creo que ya debo llevar como 4 cargas si no me equivoco eh y nada ya ya, suficiente vamos a ver ahí fuerza bruta miren como lo jalamos y lo que me gusta es que la fuerza bruta la podemos direccionar o sea tiene dirección si tú agarras ok, ahí fallado ahí vamos a usar nuestro sitmovie o nuestro movimiento unai y bien miren como miren esta bestia miren esta bien vamos a hacer nuestra última carga para tenerla 5 y listo ahí meten todos sus puntos viene la ardilla vamos a ver como la cargamos y miren esta brutalidad de lo que vamos haciendo aquí yo voy a jugar como atacante y mientras que mis compañeros van a ser pues los atacantes a distancia y nada aquí nos seguimos cargando seguimos haciendo cargas aunque yo creo que ya tengo la 5 y esa base debe quedar reventada vamos a matar a la ardilla me encanta lo que me encanta de la fuerza bruta es que nosotros direccionamos o sea podemos agarrar a alguien y sacarlo de la base y llevarlo a un punto donde nuestros compañeros puedan rematarlo o si podemos nosotros pues también lo rematamos bien vamos a ir a la línea abajo apoyar vamos a ver aquí cometí un error me jale al talonfly para donde estaba mi deciduice y lo mató así que ahí mala mala lo siento miren como me lo llevo para atrás y bueno la ardilla es un poco complicada se me escapa bastante y yo creo que ahí se nos va vamos a ver si se nos va si ahí se nos va pero ok llegó el talonfly el talonfly vamos si no se me escape que no se me escape activar nuestro knight boom muerte 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 nos cargamos a a la ardilla y nos cargamos al talonfly para ver no se lo cargó la teresa pero bueno no importa seguimos haciendo anotaciones vamos avanzando porque ya llegó el dregna y hay que hacer pues los bonos vamos a cargar ese dregna rápido vamos a ver que rápido nos lo cargamos aquí entre 4 uff no duró ni 2 segundos vamos a ver cada vez con el tema de las medallas me ha gustado aumentado demasiado ahora si se puede notar que los jugadores más viejos tienen algo de ventaja no digo que sea bueno del todo porque los nuevos entonces le va a costar un poco más subir pero si el tema de las medallas me ha gustado bastante para darle ese plus a los jugadores a los jugadores que son un poco más experimentados y pues nada aquí vamos a seguir haciendo plancha me gusta también que en una teamfight nosotros podemos inhabilitar a los pokémon y nuestros compañeros que son atacantes especiales pues atacan a distancia y es mucho más complicado pues para los rivales o para los que lleven un boost wall pues ya saben que su función principal sería como interrumpir a los rivales mientras que tus compañeros atacan a distancia aquí Teresa y yo son los que atacamos bueno nuestros compañeros se meten del todo deberían atacar un poquito más lejito y no importa bien vamos a ver ya salió el roto y no me había dado cuenta vamos a subir ya tenemos todas las bases voy a ir a ayudar a ok ya mataron al de Seabice así que voy a matar a ese boost wall para que no anote ahí él me jaló a mí yo lo jaló a él como Lunai y boom se fue bueno le metí a Lunai porque todavía me quedan más de un minuto para que acabe para que salga el ZAT-2 así que bueno ahí salió el pinche el pinche Talonfly y me ha robado el roto bueno no importa siempre y cuando no entra a la base estamos bien bueno vamos aquí no tengo tanta vida y me preocupa que si la activo plancha puede ser que entre a la base tengo que jugar vivo con eso de que no entre a la base a ver si lo jalo hacia afuera lo metí no 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 así no se puede así no se puede hay que tener mucho cuidado porque miren en esta ocasión como metí el roto en mi propia base así que hay que jugar muy bien con las posiciones cuando vas a usar la la fuerza bruta para no hacer un mal movimiento como lo acabo de hacer pensé que no iba a entrar y si entro vamos a poner este Dragonite este Dragonite lo vamos a ir jalando para atrás para que no se escape ahí me agarro yo la valla y él no se cura y listo lo matamos bien vamos a por el ok tiene ardilla será que hay sushi ya está por morirse el Dragonite que nos mató ah nos matamos nosotros perfecto el guardia se lo ganó y vamos a matar a ese quien lo mató quien lo mató oh lo maté yo matamos el Boost Wall bien vamos a vamos a base vamos todos chicos recuerden que estemos ganando siempre hay que posicionarse miren ese Talonfly uuuh se fue se fue por ahí regresa por ahí regresa bien posicionense porque ese Talonfly va a querer entrar mira ahí bajo el Talonfly ahí bajo el Talonfly voy por ti voy por ti te agarro ok ya se ganaron el Saldos ganamos suficiente tiempo vamos a meternos en esa batalla y ahí interrumpimos matamos y ahora si vamos con todo señores vamos con todo matamos a los 5 y ahora si ok me cargue a 2 muy bien muy bien vamos a anotar vamos a anotar y perfecto entonces aquí recuerden que en otras circunstancias yo he cesado pues el billete pero simplemente porque tengo el hecho de que ahora salieron las medallas y hay más ataques viene el verguero me enfrento a 4 me enfrento a 4 me cargue a 1 me cargue a 1 me cargue a 2 me cargue a 2 a ver a ver a ver me cargo 2 me cargo 2 me cargo 2 y y y y vali verga señores miren esta brutalidad me puso a pelear contra 4 rivales y me cargo 3 lástima que al final pues ya me sorprendí el billete no vale no importa ya ya esto ya el daño está hecho ya el daño está hecho por más que anoten ahorita mira se rindieron y listo para ver quién estaba peleando por ahí ahí quedaba la ardilla para ver que ya había anotado bueno no importa me encantó ese cierre pude desgitarme matando a todos lo que pude en ese momento contra 4 épico épico señores y vamos a ver el daño que hemos causado ok bueno lo de anotaciones voy a hacer anotaciones cortas no sirve mucho por el tema de las pesas 14 kills 19 asistencias y 113 de daño muy buen daño hace rato no hacía más de 100k de daño o sea que 113k de daño y obviamente miren todas esas medallas voy a tomarle un capture porque realmente considero que es un buen alrunner por el tema de que interrumpan los pokemon y los compañeros atacantes a distancia nos pueden atacar con facilidad y obviamente como siempre tengo que mostrarles era clasificatoria vamos a ver el set de medallas que yo tengo hasta el momento obviamente 6 de ataque y 4 de vida con el mayor porcentaje de que porque yo tengo que hacer esto es eléctrico